Que no es lo mismo decirle al espejo que me siento lejos, que muero por dentro y escucho en silencio que la lluvia dice que ya te perdí Que no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje o que el negocio es bueno Si este era mi sueño, si el carro que tengo corre más de mil Que me arrepiento de ser aguafiestas todos estos años que viví contigo Que me perdones si no me di cuenta que fui tu dueño y quiero ser tu amigo Voy a afeitarme y atender la cama, voy a ponerme mi mejor vestido Voy a servir tu puesto ahí en la mesa para sentir que vuelvo a estar contigo Voy a pedirle al tiempo que no pase, voy a encender la luz de mis promesas Voy a sentarme al frente de la calle para esperar a ver si tu regresas Que he sido un tonto por dejarte sola, por buscar mil cosas, por mi gran invento Si al final del tiempo y ahora nada tengo, si no estás aquí Que no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje o que el negocio es bueno Si este era mi sueño, si el carro que tengo corre más de mil Que me arrepiento de ser aguafiestas todos estos años que viví contigo Que me perdones si no me di cuenta que fui tu dueño y quiero ser tu amigo Voy a afeitarme y atender la cama, voy a ponerme mi mejor vestido Voy a servir tu puesto ahí en la mesa para sentir que vuelvo a estar contigo Voy a pedirle al tiempo que no pase, voy a encender la luz de mis promesas Voy a sentarme al frente de la calle para esperar a ver si tu regresas Voy a olvidarme de mi, yo puedo hacerte feliz, nos quedaremos aquí Voy a olvidarme de mi Voy a every tiempo Voy a beber